¡Ey! ¡Síguete de ahí! ¡Oye! ¡Pero que ellos no son policías! ¡Ven! No, si la policía no viene, que no me lo lleven. ¡No, no! ¿Te estaba acusando? Yo no estaba, yo no estaba, yo no estaba en mi cabal. Es mentira. Es mentira. Yo estaba, yo estaba viendo un galito. Pero yo no estaba nada, yo no hice nada de eso. ¿Seguro? ¿Y por qué te acusan a ti? No sé, no. Pues las niñas se presentan sangrados, sangrados, las niñas. ¿Por qué te desangrados las niñas? No, porque me duele la música. ¿Te maltrataron? ¿Te maltrataron toda la gente? Me caí allí. ¿Te caí? Sí, me caí del baño. ¿Y no te dieron golpes? Eh... Seguro la de esos son pibes. ¿Tú dices que tú no voy a darse a las niñas? No. ¿Dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? Soy de la Soledad. ¿Y el nombre es tuyo? José Ramón.